La justicia guatemalteca sentenció este lunes a 30 años de cárcel a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo por el asesinato de María Isabel Belis Franco, un adolescente de 15 años cuyo crimen ocurrió en diciembre del año 2001. Pasaron 20 años para que se hiciera justicia por este femicidio. Con base a investigaciones y recolección de testimonios, la Fiscalía a cargo del proceso demostró que Bolaños Acevedo acosaba al adolescente y fue el responsable de su muerte. Los jueces por su parte dieron valor a los testigos que señalaron que el hombre condenado llegaba a buscar a María Isabel en el almacén de ropa de la zona 1 de la capital donde ella trabajaba como vacacionista. Para entonces, este hombre tenía 39 años. María Isabel desapareció el 16 de diciembre de 2001. Dos días después, fue hallada muerta en un terreno baldío de Ciudad San Cristóbal en la zona 8 de Misco. La necropsia confirmó hematoma epidural, trauma craneal, edema cerebral y síndrome de asfixia. Bolaños fue capturado en julio de 2019, 18 años después del asesinato de Isabel. A raíz de este caso, se creó la alerta Isabel Claudina para reportar la desaparición de mujeres en el país y fue en honor a María Isabel Vélez Franco. Durante la audiencia de ese lunes, la madre de la víctima, Rosa Franco, expresó que María Isabel vive, vive en su corazón y que no está muerta. Tras el fallo, agradeció a quienes intervinieron para que se hiciera justicia por el crimen de su hija.